Mi amor, mira lo que yo te traje, mira. De esta manera fue el reencuentro sorpresa que le preparamos a Susy con su hijo, a quien no veía desde hace varios años ya que lo trajimos desde Carolina del Norte, donde vive actualmente, para abrazar a su mamá y así paralizar toda esta cuadra completa, sin parar de llorar y de abrazarse, conmocionando de sentimiento a todos los presentes. Yo estaba muerta, me violaron y me dieron la golpea, yo no me podía ni mover, y esa droga me levantó del piso, para yo poder luchar para llegar a mi hijo. Luego de un rato, y aún emocionados, Susy aceptó a que la lleváramos a un centro donde le ayudarían a encontrar un hogar y a recibir ayuda psicológica, comida, exámenes médicos y la medicina necesaria patrocinado por la ciudad. Como te dije ahorita, me sentí feliz, pero ahora mismo mi cuerpo está pasando por algo que quisiera arreglar. Con la flaca, muchas gracias, que Dios lo bendiga, me hicieron el sueño real, te ayendo a mi hijo en mí. Todo iba muy bien, hasta que llegamos a dicho lugar y Susy decidió no entrar y se devolvió al cruzar la puerta. Susy lleva más de 10 años perdida en el mundo de las drogas, la ciudad le quitó a su hijo cuando era muy joven, y este niño nos cuenta que su padre lo votó de su casa por su preferencia sexual y que ahora vive en casa de sus amigos. Agotado y cansado de llorar, nos abrió su corazón. No sabía que ella estaba haciendo heroin hasta, quiero decir, dos o tres años de saber que ella estaba homeless. Ella estaba comprando las drogas con el dinero que me daba y me sentí muy culpable y me sentí muy culpable. Y me sentí muy culpable durante ese tiempo. Ella tiene un disc herniado, además de todas las enfermedades y las cosas, ella tiene piernas. Mi mamá es, bueno, es un cáncer de cancer survivor. Ella y su madre, ambos tenían cáncer. Y ambos han, had, had, had to have their breast removed because of that. So, she may still have it, it may have come back, you know, because cancer never really leaves. Ella me dijo que porque ella era de la casa, que ella probablemente se había contratado. ¿Qué? Ella me dijo que ella no era de la salud de la gente. Ella me dijo que ella no era de la salud de mi casa. Ella, al menos la familia, la gente de los adultos de mi familia no me ayudó. ¿Por qué? Porque de tu sexualidad? Ella, mi padre se hizo como la última straw y me la hizo. Y lo que me dijo, no me quedó seguro. Te queremos llevar a un centro de rehabilitación. ¿Tú crees que tú puedes ceder a eso? Sí. Pero no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis veces que intentamos llevarla al centro sin que se arrepintiera y se negara a bajar de la camioneta para entrar a recibir la ayuda que necesita. Entre gritos y ataques de ansiedad, nos exigió que la regresáramos al Alto Manhattan, ya que su deseo de buscar droga era más fuerte que su misma voluntad. Desde el día anterior, estábamos preparando a Susy para su grata sorpresa, llevándola de compras, a cenar y a un salón de belleza para que la bañaran, le lavaran el cabello y le pusieran una peluca que ella tanto quería. Sin embargo, ayer, antes del encuentro con su hijo, el panorama fue otro. Vimos a una Susy más agresiva, emocionalmente inestable y desesperada, pidiendo dinero para comprar droga y hasta comiendo en esta acera. La ansiedad por consumir más droga era incontrolable y su actitud bastante agresiva, ya que supuestamente le robaron el dinero para comprar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.